Buenos días, hoy es lunes y es la fiesta de la conversión de San Pablo. Yo quería interrumpir un poco los temas que estábamos tratando para hablar un poco de este apóstol tan importante. También ayer fue el domingo de la palabra de Dios, muy importante, y San Pablo tiene que ver con la palabra de Dios, la revelación, las escrituras. Hoy se celebra la fiesta de su conversión, que es algo extraordinario, es un testimonio, vamos a decir, único. Por lo repentino, Pablo era fariseo, y él lo dice él mismo con detalles en la carta a los Dálatas. Y insiste en que no recibió el evangelio, ni lo aprendió por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, Pablo representa un caso muy claro que se puede estudiar, incluso a nivel de estudioso, no de leyendas o de cuentecitos y fábulas, de una conversión real por haber visto al Señor Jesús resucitado. Él era un hombre muy inteligente, muy celoso por las tradiciones de sus padres. Aquí lo dice en Gálatas, en el primer capítulo. Por cierto, podemos explicar un poquito por qué habla tanto de esto, es particularmente a los Gálatas, ¿verdad? Él dice que es conocido el hecho de que él perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios y la devastaba, dice él mismo, ¿no? Y sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Así que era una persona muy religiosa, muy observante del judaísmo, había captado bien de qué se trataba el judaísmo, la religión del pueblo escogido, la religión que tenía que proteger la pureza de su fe, como ha hecho tantas veces la iglesia católica con la Inquisición y tantas cosas, ¿verdad? Aplastar a todos los herejes, aplastar a los que difieren de la ortodoxia o del dogma oficial. Es una cosa normal en muchas religiones, no es necesariamente la más abierta o caritativa o sabia, pero ciertamente ha caracterizado a las religiones, la intolerancia hacia ideas diferentes, incluso recurriendo a la violencia, que yo no creo que Cristo le pidió a sus discípulos que lucharan con armas para defender la fe, ¿verdad? Pero Pablo sí perseguía a los cristianos como una secta, vamos a decir una herejía dentro del judaísmo que representaba una amenaza. Si Jesucristo decía que el templo iba a ser destruido o que no había que observar las leyes de la dieta judía, los que no creían en Jesucristo, pues estaban en su derecho de cuestionar si esa posición era correcta o no. Muchas veces en la iglesia católica se levantan profetas que dicen cosas de justicia social o de cualquier otra cosa y la gente dice, no, eso es algo muy nuevo y muy peligroso y hay que silenciar a esa persona. Bueno, eso lo ha hecho la iglesia hasta ayer, en la época de Pío XII silenciaron a muchos teólogos que después son invitados al Vaticano II por San Juan XXIII y después pasan otras cosas más, ¿verdad? Y después hay otra vuelta a otros enfoques en la verdad, ¿no? Se descuidan algunas partes, se resaltan otras, etc. Entonces, ¿qué le sucede a San Pablo? Que dice, más cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Así que en la mente teológica de Pablo, esto es un designio eterno de Dios. Tuvo bien revelar en mí, usa la palabra otra vez esta de revelar en mí a su hijo, para que le anunciase entre los gentiles, los paganos, al punto sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre. Es decir, no tuvo que consultar con ningún ser humano después de haberse encontrado con el Señor Jesús camino a Damasco. Sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, tampoco fue a ver a los líderes de la iglesia en Jerusalén, Santiago, Pedro, etc. Sino que me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Luego de allí a tres años, así que pasaron tres años, él estaría meditando, consultando, procesando toda esa experiencia. Y permanecí y subí a Jerusalén para conocer a Cefas. Él suele llamar a Pedro Cefas o Kepa, que es la versión aramea o hebrea de piedra, piedra grande, que era el nombre que le había puesto Jesús a Simón, ¿no? Simón, que después le llaman Pedro por esa palabra Kepa, Petros o piedra, Pedro. Y ahí estuvo muy interesante esto y conmovedor, ¿no? Sí se pasó quince días con Pedro. Así que fíjense qué bonito es eso. Él está escribiéndole a los gálatas para insistirles en que el evangelio que él predica es el verdadero evangelio inadulterado, inadulterado, en estado puro, genuino, auténtico, en contra de estos infiltrados o gente que venía a la comunidad a vender otro producto cristiano, vamos a decir, con más vitaminas, con más lucecitas y cosas, ¿cuáles eran las prácticas judías? Les decía, si ustedes añaden algunas prácticas judías, observen el sábado, algunas fiestas, incluso circuncisarse, o las dietas, la dieta judía, kosher, pues les irá mejor, es una versión mejor del cristianismo, más auténtica. Yo he visto eso. Por aquí, por donde vivo, yo ha habido, yo los llamo vendedores del mercado religioso que enseñan un cristianismo, que se usan palabras judías y cosas de esas para atraer a un grupo de gente que se cree que está más cerca al origen, a la verdad que lo que se ha venido desarrollando, ¿verdad? Son grupos aislados, pero sí los hay. Y entonces consultó con Pedro, los estudiosos se ponen a tratar de traducir, ¿qué quiere decir esto? De conocer a Cefas o consultarlo, es una palabra griega no muy clara, pero el hecho es que estuvo 15 días con Pedro. Si me imagino yo después de tres años de procesar el haber visto al Señor Jesús resucitado como Señor, identificándose con su iglesia, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues cuando persigues a los miembros de mi cuerpo. Mirá el mismo Pablo después con elocuencia, él será el gran maestro de la iglesia cuerpo de Cristo, también la iglesia esposa de Cristo. Es un tema que también aparece en el Apocalipsis, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan. Juan Bautista, la voz del novio, etc. Pero Pablo, la intuición que tiene él del misterio de Cristo es enorme y me imagino yo que ya conociendo lo esencial, se quiso enterar con Pedro de lo que vivió y tocó y vio Pedro, que era estar con el Señor Jesús cuando estaba en la carne. Pablo se refiere a eso un poco defensivamente, diciendo si alguna vez conocimos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos, ¿verdad? Así, como que en verdad aunque hay una continuidad entre el Jesús de la tierra, es el mismo que resucitó y lo que dijo cuando estaba en la tierra es lo mismo que se entiende mucho mejor con el Espíritu Santo después de que resucitó. De todos modos, de todos modos, antes de resucitar, ningún apóstol, excepto el discípulo amado, Juan, se mantuvo al lado de Jesús porque no entendían lo que le estaba pasando a Jesús. Pensaban ellos que Jesús iba a ser un restaurador del reino de Israel. Dicen los de Emaús en Lucas 24. Tenían expectativas materiales, políticas. Y Jesús viene con algo más radical que es cambiar el corazón y no mágicamente cambiar de política y que vengan las riquezas de las naciones o todo lo que puede conllevar este reino de Dios entendido como un reino en que hay un rey y se sientan al lado del rey, el Santiago y los hijos de Cebedeo que es Cebedeo para beneficiar de esas posiciones. Cristo dice, no se trata de eso. Esa manera material de ver las cosas, ¿verdad? El beneficio. Pero Pablo, precisamente después de esta experiencia, dice que todo lo que él consideraba beneficio o los bienes de una cuenta, vamos a decir, una cuenta de contabilidad, dice que él invierte todo eso y ahora lo considera basura porque conocer a Cristo y estar con Cristo y hasta sufrir con Cristo es un gozo mayor que confiar en los propios dones y privilegios personales. Con eso tengo que parar.